La vida hermanos, es una vida de fe, usted está aquí porque tiene fe, y si usted está aquí sin fe, en esta tarde va a salir de aquí por lo menos poquita, porque como vuelvo a repetir, Dios sabe como usted ha llegado, y Dios sabe como va a salir, pero depende de usted como va a salir. Échale el super unleaded, super premium, super, no vamos a empezar dando textos, no hay un texto que vamos a leer, o sea, sí vamos a leer muchos, pero no hay uno de partida, vamos a decirlo así, Habacuc 2, 4 dice, el justo por la fe vivirá, usted está viviendo por la fe, amén, todos estamos viviendo por la fe, Y déjame decirle, Cristo mismo, en varias ocasiones, puso como niveles, niveles de fe, y usted dice, pues como hermano, sí, vamos, así rapidito dice la palabra del Señor, Habacuc 2, 4 fue donde dice, sí, Habacuc 2, 4 dice, el justo por la fe vivirá, en Lucas 8, 25, Cristo dijo, donde está vuestra fe, esto fue cuando él estaba en la barca, iban al otro lado de la ribera, Cristo iba en la barca, pero la escritura dice que él durmió, y cuando la tempestad se levantó, reprendió a los discípulos primero, le dijo, donde está vuestra fe, y le reprendió el mar, En otras palabras, en ese tiempo, los discípulos no tenían fe, donde está vuestra fe, nivel 1, nivel 2, Mateo 14, 31, dice, cuando Pedro anduvo sobre el mar, Después que Cristo le llamó, gran fe, gran hombre de fe, se salió de la barca, empezó a caminar sobre el agua, you know the story, usted conoce la historia, ¿verdad que sí? Empezó a caminar sobre el agua, y después que vio las olas y los vientos, decayó su fe, empezó a, ¿cómo se dice? Sí, pero en español, hundirse, empezó a hundir, y Cristo le extendió la mano, usted conoce la historia, hermanos, Cristo le extendió la mano, y lo levantó, y dijo, hombre de poca fe, Tuvo gran fe, para salir de la barca, pero al viendo las tempestades, hermanos, es estar mejor viendo a Cristo, en nuestras tempestades, Porque las tempestades, porque las tempestades nos causan, que debilite nuestra fe, Cristo mismo le dijo, hombre de poca fe, después de caminar sobre el agua, pero poniendo la vista, sobre, la tempestad, las olas, el aire, decayó su fe, y le dijo, Cristo a Pedro, hombre de poca fe, En Mateo 9, Marcos 5.34, 9.2, Marcos 5.34, Lucas 5.20, habla la historia de cuando cuatro hombres vinieron trayendo un paralítico, tan grande la fe de ellos, que no había lugar en la casa donde estaban, ¿Cómo vamos a entrar? Pues hay que hacer un agujero arriba del techo, usted conoce la historia, empezaron a hacer el agujero, Cristo estaba enseñando, aleluya, Cristo estaba enseñando, De repente, de repente, cae, 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 basuritas, o no sé de que el techo era, ¿verdad? Caen la basura del techo, y, 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 abrieron un, 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 un lugar ahí para bajar el paralítico, Y, 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 Cristo dijo, a ver la fe de ellos, yo, 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 yo le llamo gran fe, ¿por qué? Porque tuvieron fe para hacer el hoyo, tuvieron fe para atraerlo, Nada los detuvo para alcanzar a Jesús, Jesús les dijo, a ver la fe de ellos, en otras palabras, el paralítico también estaba, hey, llévenme, de una manera u otra, llévenme, Ahí vamos, ahí vamos, los cuatro amigos, ahí vamos, ahí vamos, o familiares, o qué sé yo, ahí vamos, ahí vamos, hicieron el hoyo, Bajó del paralítico, que usted conoce la historia, fue salvo y sano. En Mateo 8, 10, conoce la historia, usted también, del centurión y su creado, que vino y le dijo, mi creado está gravemente atormentado. Y la historia dice que, nomás di, Cristo le dijo, pues vamos, vamos para tu casa, para ir a reprenderlo. Pero el centurión le dijo, no, no, nomás di la palabra, aleluya. Nomás di la palabra, porque yo también tengo autoridad, yo le digo a este que haga esto y va, yo le digo a este que haga esto y va. Yo sé que tú tienes autoridad, esa es fe, esa es fe. A decirle al Señor, Señor, yo sé que tú, nomás la palabra es suficiente, just the word is sufficient, nomás la palabra es suficiente, tú nomás di la palabra y mi creado será salvo. Cristo dijo, no he visto ni aún en Israel tanta fe, tanta fe. ¿Estás viendo los niveles de fe entre la gente? ¿Sí? ¿Dónde está tu fe? Cero. Hombre de poca fe, poca. Hombre, no he visto ni en Israel tanta fe. ¿Dónde estamos ubicados nosotros, hermanos? Porque déjeme decirle una cosa, cuando, como estamos diciendo, el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Y estamos caminando. Usted tiene un mes en Cristo, un año en Cristo, cinco años, diez años, quince años, qué sé yo, treinta años. El día que usted fue salvo, le tomó fe para aceptar a Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted se convirtió, al escuchar la palabra de Dios, a reconocer que usted era pecador, aleluya, a reconocer que usted era pecador, reconoció a Jesucristo como su salvador y took faith, tomó fe para aceptar a Cristo en su corazón. Pero déjeme decirle, durante el tiempo de su crecimiento, ¿su fe fue aumentando o su fe ha sido igual o su fe ha sido menguando? Uno tiene, tengo treinta y tantos algo, años en el Señor, todavía estoy aquí, tengo la fe, tengo la misma fe. Y aunque pasamos por luchas y tempestades y problemas y qué sé yo, estamos aquí porque tenemos fe en Dios. I mean, if we wouldn't have, si no tuviéramos, no estuviéramos aquí. Aleluya. Los niveles de la fe, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, cuando fui salvo, tomó fe, aunque no la entendía todo, ¿verdad que sí? Cuando empezamos nuestro caminar en Cristo, en realidad no sabíamos nada, lo único que sabíamos era que éramos pecadores y que necesitábamos a Cristo como nuestro salvador. Y después que empezamos a leer, empezamos a escuchar la palabra por el pastor en ese entonces, el maestro de la escuela dominical, nuestra fe empezó a crecer, a madurar. Pero vamos a ir en una historia, hermanos, que nos va a ayudar que nuestra fe crezca aún más. Ahora sí, vamos a ir en Mateo 15, hermanos. Mateo 15. Dije todo eso, hermanos, para que usted reconozca que hay niveles de fe y que si usted tiene poca fe, hay que aumentar la fe. Y que si usted tiene mucha fe, pues hay que seguir mucha todavía. Hay que seguir creciendo, ¿sí? Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea, cananea, no judía, no pueblo de Dios, cananea, que había salido de aquella región, clamaba. Usted quiere más fe, hay que clamar. Clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Déjeme decirle, si su hija estaría gravemente atormentada con un demonio, usted estuviera aquí, hincada, clamando, o hincado, clamando al Señor, pidiendo misericordia. Si hubiera una necesidad tan grande, es por eso vienen peticiones como esta que estaba atando con sus pulmones. Es por eso hay necesidad de peticiones y es por eso está la iglesia, para interceder, para orar, para clamar. Clamar, aleluya. Clama a mí, yo te responderé. Es promesa de Dios. Lo que pasa con nosotros es que no clamamos. No clamamos. No hay clamor en estos últimos días. Cuando venga Jesús, el mismo Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya. Hallará. Cristo mismo está diciendo, am I going to find faith on earth when I return? ¿Voy a hallar fe en la tierra cuando regrese? Señor, ayúdame a tener fe hasta llegar que tú vengas. Que esta fe no me engúe. Versículo 23. Pero Jesús, aleluya, no le respondía a nada. No le respondía a palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, porque da voces tras nosotros. Y respondiendo a Jesús, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primero le responde a los discípulos. Pero como ella estaba escuchando, dijo, entonces ella vino y se postró. Si su hija, aleluya. O sea, estuviera endemoniada. Usted se clamara, usted se postrara, usted hiciera lo que usted pudiera hacer. Simple hecho, hermano. Si sus familiares no son salvos. ¿Sabe para dónde voy? Clamar. Clamar. Postrarse. Decirle al Señor, mira, Padre. Mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima. Te necesita. Y no es, y las clases de oraciones de hoy en día son a kindergarten. ABC. We need fire from heaven, Lord. Necesitamos fuego del cielo. Ya no hay tiempo, hermano, de hacer oraciones de ABC, de kindergarten. Necesitamos aclamar, necesitamos apostrarnos, necesitamos aclamar y decirle, Señor, socórreme. Mi hijo, mi hija. No es salvo, no es salva. Aleluya. Entonces ella vino, y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ante él. Bueno, ante él vino. Señor, socórreme. Y Jesús, en el versículo 26, le dice, No está bien estar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Oh, man. If somebody call me a dog, put up your dukes, dog. You know what I mean? Aleluya. Pero Cristo está hablando. Y fíjese lo que le dice a esta mujer, el cual era cierto. Hello. Los que no eran judíos, Jews, eran considerados perrillos. Es por eso, con toda confianza y seguridad, Cristo dice lo que dice. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, Jesucristo está viendo algo aquí. Para que él responda, 28. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Imagínese que usted viniera clamándose, postrándose por su necesidad y que Jesús le dijera, hágase contigo como tú quieras. Pero antes de que se haga contigo como tú quieras, vamos a ver esta mujer de grande fe. Número uno, versículo 23. Jesús no le respondió palabra. Primer no. El primer no. Cuando Cristo no da palabra. Usted está clamando. Usted está orando. Usted está ayunando. Usted está haciendo todo lo que usted cree que debe de estar haciendo. Y ni aún hay palabra. Es ahí cuando muchos retrocedecen. O sea, ya no siguen. ¿Por qué? Porque no hay palabra. No es que Cristo no te va a decir algo. Es que no te está diciendo nada. ¿Usted ha llegado a ese punto? ¿Usted ha llegado a ese punto? Yo llegué en ese punto. En el año 1993. Cuando mi primera esposa. Le encontraron cáncer. Empezamos a orar. Empezamos a ayunar. Empezamos a hacer todo lo que nosotros pensábamos que era correcto en hacer. Nos dijeron, pon textos de sanidad en la pader. Textos de sanidad en la pader. Escucha, escucha la palabra de sanidad. Ponte en los oídos. Estábamos haciendo todo lo que pensábamos que era correcto. Y no había palabra. No había palabra. ¿Y qué hacemos? Seguimos creyendo. Seguimos creyendo. Segundo. Primero, Jesús no le respondió palabras. Versículo 24. Él respondió y dijo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo, no. No es para ti. Esto no es para ti. Cuando usted ha sentido que esto no es para usted. Que las promesas de Dios son. Porque usted ve que alguien más recibe la sanidad. Que alguien más recibe la bendición. Que alguien más compró una casa. Y usted está orando y orando, orando por casa. Por carro, por mueble. Por qué sé yo. Por sanidad. Y dice. Esto no es para usted. Pero cuando usted está confiado en Dios. Usted sigue creyendo en su palabra. Esto no es para ti. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tell her. Dile que no es para ella. Es para mi pueblo nomás. Número tres. Versículo 26. Respondió. Él dijo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tercer no. Tres no and you're out. ¿Verdad? Tres no. Ok. Está bueno, señor. Si no quieres. Ok. Vámonos para la casa. No. Pero la fe de esta mujer. Aunque no era judía. Era cananea. No era el pueblo de Dios. Las promesas no eran para ella. Pero fíjese lo que respondió ella. Versículo 27. Sí, señor. Like reverse psychology. She used reverse psychology on Jesus. Tú me has dicho tres nos. Pero yo te digo, sí. Y con un sí es suficiente, señor. Porque yo creo en ti. Sí, señor. Es cierto. No me dijiste palabra. No eres enviado a mi pueblo. Y este pan no es para mí. Pero. Ahí está el pero, hermanos. Pero. Aleluya. Los perrillos. Yeah, you can call me whatever you want to call me. Tú me puedes llamar lo que me quieras llamar, señor. Pero como quiera. Aunque migajas coma. Aleluya. Yo voy a agarrar o tomar mi bendición. Y déjeme decirle, hermanos. Con una migaja del señor es suficiente. Una migaja del señor. Un momento en su presencia hay un canto. Un instante de su amor. Un piquito. Nomás. Just a little touch. Aleluya. Solo necesitamos un poquito. De lo de Dios. Y es suficiente. Sí, señor. Tú me has dicho, no, tres veces. Pero yo te digo, sí, señor. I'm going to change your mind. Mi fe es suficiente. I didn't come all the way from Sinofaricia. No vine desde aquel, mi provincia. No vine desde allá para decir, ah, bueno, no. No, no. Ok, vámonos para la casa. No. Yo vine para recibir mi bendición. Yo vine para tomar lo que es mío. Yo vine para alcanzar, para clamar, para postrarme, para decirme, señor. Señor, no, no me levanto de aquí hasta que tú me bendigas, como dijo Jacob. No te suelto hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que tú digas sí. Sí, señor. Sí, señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella estaba humillándose aún hasta lo profundo, hasta lo bajo. Sí, yo soy perro. Yo soy perrío. Ya. Pero la migaja que cae de la mesa de mi amo es suficiente. La migaja que cae de la mesa de Dios es suficiente. Aleluya. I don't need a platter. No necesito un marjar. Necesito una migaja. That's all I need. Es todo lo que necesito. Una migaja de Dios es suficiente, hermanos, para seguir adelante. Y usted se va a dar cuenta que el Señor no nomás le va a dar una migaja, le va a dar toda la promesa. Le va a dar toda la promesa. ¿Por qué? Porque o mujer o hombre de tanta fe, de gran fe. El justo por la fe vivirá, hermanos. ¿Qué clase de fe tiene usted en esta tarde? Usted vino. Oh, otro culto más. Los pastores le fueron a vacaciones. ¿Quién sabe quién va a predicar? Vamos, como quiera. ¿Cuántos sabían que iba a predicar, hermano Gianni? Nadie sabía. Pues, gloria a Dios, qué bueno que vino. Porque si fueran anunciados, a lo mejor no me hubieran venido. Aleluya. Pero usted vino. Usted vino no a ver quién predique, sino usted vino a recibir la palabra de Dios. No tiene que ver, no tiene que ver nada quien predique. Nomás que predique la palabra de Dios. Que no vengas a hablar o platicar otras cosas, sino la palabra de Dios. Aquí nos dice, no, no, no. Pero yo digo, sí, Señor. Aleluya. No me voy, Señor, hasta que tú me bendigas. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Y respondió, fíjese lo que respondió. Jesús le dijo, oh, mujer. Oh, mujer. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Oh, si me acuerdo. ¿Qué quiero? Oh, quiero muchas cosas. Aleluya. No nomás la sanidad. No nomás la salvación. No nomás eso. Quiero más. Quiero más. Y lo más importante es de la presencia de Dios. Quiero más de tu presencia. Oh, mujer. Grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. De la misma manera que el centurión recibió el milagro de su criado. El paralítico recibió su sanidad y salvación también. De la misma manera que aún Pedro caminó sobre el agua. Pero hay que detenerlo ahí. Usted camine sobre el agua. Mientras está viendo a Jesús. Aleluya. Que Jesús no venga y diga. ¿Dónde está tu fe? No hay nada en el refrigerador. Pues es que es tiempo de ayunar. Ya. No tengo palvil. Pues es que hay que apagar la luz. Dios suple, hermanos. Dios suple. Estamos en un país donde Dios suple. Allá en los países aquellos de third world. Es cuando debemos de. Quizá ellos tienen más fe de nosotros. Because they live by faith. Ellos viven por fe. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Que en realidad no estamos pagando ningún precio. Ni para la lera, ni super, ni premium, ni nada. Ellos están dando su vida. Yo no sé si ustedes se meten en YouTube para ver los sacrificios que hacen los hermanos de África. Hermanos Nayak. Que ya menos lo mataban. I mean. Hombres de gran fe. Ahora. Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora. ¿Puedo agradar a Dios con poca fe? ¿Puedo agradar a Dios con mediana de fe? ¿Puedo agradar a Dios con mucha fe? ¿Puedo agradar a Dios con mucha fe? Yo digo que sí. Pero que su fe pequeña no se quede pequeña. Usted está agradando a Dios porque tiene fe. ¿Por qué no dice ahí? Pero sin gran fe es imposible agradar a Dios. ¿Right? Dice pero sin fe. O sea. Usted tiene fe. Pero que si usted se siente que tiene fe poca. Pues hay que hacer algo para que aumente la fe. Y los discípulos dijeron en una ocasión. A Jesús. Auméntanos la fe. Bueno. Si tuviera fe como grano de mostaza. Pequeña. En otras palabras no necesitamos grande fe. Porque si usted dice yo tengo mucha fe. Pues ¿dónde están tus muchas obras? Ouch. Aleluya. Sí hermanos. Yo he escuchado. Muchos dicen yo tengo mucha fe. Pues como dijo Santiago. Tú tienes fe. Pues enséñame tus obras. Yo te enseño mis obras por la fe. ¿Sí me explico? Aleluya. Come on. Come on. Aleluya. Poquita fe hermanos. Pero que esa poquita fe. Porque el grano de mostaza. Lo sembra. Y que clase de árbol crece. Grande. En otras palabras que su fe. Que empezó pequeña. Crezca. Madure. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted está haciendo lo correcto. Usted está en la iglesia. Usted está haciendo lo correcto. Está orando. Usted está en lo correcto. Si está ayunando. Usted está en lo correcto. Si está estudiando. Y no está. Está estudiando. O está leyendo la palabra. You're not. No estás. You're not. No te estás deteniendo. O nomás el pastor. Que está enseñando. O nomás los martes. Que va al Royal Rangers. Si me explico. Usted también está estudiando. Ahí en su casa. Porque déjame decirle. Aquí venemos. Dos veces a la semana. Tres. En domingo dos. Y uno martes. Tres. Y el resto de los días. Cada día tenemos que. Entrar en la palabra del Señor. Para que nuestra fe. Crezca. Aleluya. Estos niveles de fe. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sabemos que. Estamos viviendo por fe. Pero ¿dónde estamos? Que en esta noche. Podamos decir. Yo tengo fe. Y mi fe va a crecer. Ese granito de. De mostaza. Que el Señor me ha dicho. Lo voy a implantar. ¿En qué? En la palabra. En la iglesia. En el servicio. A otros. ¿Sí me explico? Así es como su fe. Crece. Para terminar. Primera de Juan. 5. 4. Let's go ahead and read this one. Primera de Juan. 5. 4. Usted que dice. Pues yo estoy batallando hermanos. Es que. El mundo. Y es todo esto. Viene contra mí. Estoy débil en la fe. Podemos decirlo así. Débil en la fe. Porque Pablo también hablaba. De los débiles de la fe. Dice. Versículo. Versículo. 4. Del capítulo. 5. Del primer libro de Juan. ¿Quién es? Bueno. 4. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios. Vence al mundo. En otras palabras. Si usted es nacido de Dios. Usted está venciendo al mundo. Usted está venciendo al mundo. No es que. Que no puedo. Estoy batallando. Cada. 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 Cada cuando caigo. No. No. Usted está venciendo al mundo. Dice. Porque el que es nacido de Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Esta es la victoria. Ensáñame tu fe. Puedo decirte. Si estás en victoria. Porque así dice la palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Tengo poca fe. Pues con esa poca fe. Vence. Vence. Y fíjese. Como hay niveles de fe. Si usted quiere aumentar. It's called level of spirituality. El nivel de espiritualidad. Bueno. Hay que vencer. Para caminar más adelante. And let me tell you. Every level that you're going to. There's a new devil to overcome. Cada nivel que usted está brincando en fe en grande. Hay un diablito que tiene que vencer para pasarlo. Y si está batiendo con el mismo diablito otra vez. Y una vez y otra vez. Pues está patinando. Y su fe nunca va a crecer. Pero en esta noche. Que el Señor le llene. Que el Señor le dé más. Que no salga como entró. Sino que diga. Yo salí con más fe. A lo mejor no tanta fe. Porque acuérdese. No diga. Yo tengo mucha fe. Porque le van a demandar mucha obra. Yo tengo la fe suficiente. Aleluya. Para seguir adelante. Para vencer al mundo. Porque sabemos. Sabemos muy bien. Que tenemos tres enemigos contra nosotros. Lo mencioné la última vez. El mundo. El diablo. Y el yo. Nosotros tenemos que vencernos muchas veces. A nosotros mismos. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Escriba estos textos hermanos. Para que usted lo lea. Más allá. Y estudie la palabra. Y que su fe crezca. Amén. Jeremías 32.27. Fe en el poder de Dios. Hay que tener fe. En el poder de Dios. Sabemos muy bien. Que Dios es poderoso. Pues hay que confiar en un Dios. Poderoso. Sabemos que no podemos. Con nuestras propias fuerzas. O sea. Entonces Señor. Dame las fuerzas que necesito. Eso es. Confiar en Dios. Eso es. Tener fe. En el poder. De Dios. Éxodo 23.20. Fe en el propósito de Dios. Porque cada uno que estamos aquí. Y a uno que no vinieron. Dios tiene un propósito. Y el propósito. Propósito es. De crecer. De crecer en el Señor. De crecer. De aumentar. Y aquí. Nos dice. Hay que tener fe. En ese propósito. Usted dice. Pues que propósito tendré yo. Pues busque. Porque yo no puedo decirle. Brother. The purpose of God in you. Is this and this and this. And maybe. Dios te ha hablado a ti. Personalmente. Y decirte otra cosa. ¿Sí me explico? Eso también está en Jeremías 29.10 y 11. El propósito de Dios. Mateo 6.25.26.31.32. Fe en la provisión de Dios. Él es el todo hermanos. Él lo tiene todo. Lo que necesitamos. Entonces. ¿Por qué estamos buscándolo en otras partes? Búsquelo. En Él. En la provisión de Dios. Los filipenses 4.19. He shall supply all your needs. According to his riches in glory. His riches in glory. Él es el dueño de la obra y plata. Usted que necesita. Una bendición financiera. Señor. Tú sabes y conoces. Aquí estoy clamando. Aquí estoy postrado. Aquí estoy teniendo fe. En la provisión. Que tú tienes para mí. Salmo 23.4.5. Fe en la protección de Dios. Dios está a nuestro alrededor. Él nos guarda. Nos defiende. Nos guía. Y nos protege. Fe en la protección de Dios. Son promesas de Dios. Cuando usamos nuestra fe. De Toronomio 31.8. Segunda de Reyes 6.16. Mateo 28.20. Salmo 139.7.12. Fe en la presencia de Dios hermanos. Fe en la presencia de Dios. Fe en la presencia de Dios. ¿Qué más necesitamos? Si tenemos la presencia de Dios. A nuestro lado. Nada más. Si nos falta esto. Que no nos falte. La presencia de Dios. Si nos falta lo otro. Que no nos falte. La presencia de Dios. Que nos falte. Lo que nos pueda faltar acá. Menos. Que no nos falte. La presencia de Dios. Donde quiera que estemos. Donde quiera que váyanos. Sabemos. Que Él está con nosotros. Fe. En la presencia de Dios. Isaías 26.3. Filipenses 4.6.7. Fe. En la paz de Dios. ¿Qué ganamos? Si nos afanamos. ¿Qué ganamos? Si nos afanamos. Nada ganamos. Nada ganamos. Pero tenemos promesas de Dios. Que nos va a dar la paz. Que sobrepasa entendimiento. Gloria a Dios. Filipenses 1.6. Colosense. Segunda de Corintios 1.20. Primera de Juan 2.25. Fe. En las promesas. De Dios. Fe. En las promesas de Dios. Usted está enfermo. Confíe. En las promesas de Dios. Usted necesita. Un milagro financiero. Confíe. En las promesas de Dios. Usted necesita. Salvación. Confíe. En las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios. Son fiel. Y verdaderas. Y Él es el único. Que las promete así. El hombre falla. Dice sí. Y a veces. No. Y a veces no. Y de repente sí. Pero Dios. Nunca falla. Porque sus promesas son fiel. Y verdaderas. En esta noche hermanos. Usted se va a llevar con el pensamiento. ¿Qué nivel. De fe tengo yo? Do I have faith. To move mountains. Tengo fe para. Mover montañas. Tendré fe. Para mover. Montañas. Nomás usted sabe. Si se derrite con la tentación. Si se derrite con. Con la problema. Si está todo. Afanado. Y destesado. La respuesta es no. No tiene fe. Para mover. Montañas. Pero en esta noche. El Señor está aquí. Acuérdense hermanos. Tenemos promesas. Tenemos palabra. Tenemos certezas. En la palabra de Dios. Que nos ayudan. Que cuando usted ya no puede. Usted puede decir. Señor ya no puedo yo. Pero yo sé que tú sí puedes. So ayúdame. Me pongo en tus manos. I'm all yours Lord. Soy todo. Tuyo Señor. Porque yo no puedo. Esta necesidad. Mi matrimonio. Mis hijos. Yo ya no puedo. Pero tú sí puedes. Es por eso. Que los pongo. En tus manos. Y usted que tengo la fe. Porque tengo. Fe en tu palabra. Fe en tu poder. En tus propósitos. En tus provisiones. En tu protección. En tu presencia. En tu paz. En tus promesas. Que tú me vas a ayudar. Y tarde que temprano. Antes que usted sepa. Usted va a recibir esa promesa. Y usted va a testificar. Dios contestó. Mi. Necesidad. Porque él. Honra. Nuestra fe. Poca. Aún si nada. Poca. Tanta. O mucha. No tiene que ver nada. En esta tarde. Que usted salga con eso. Con su corazón. Hay que aumentar. Nuestra fe. Y déjeme decirle. Para terminar. De la misma manera. Que tomó fe. ¿Sabe cuándo sé que necesito terminar? Cuando se me acabó el dolcito que tenía. Si usted. Cuando usted fue salvo. Tomó fe. Y empezó a caminar. En fe. El justo por la fe. Vivirá. ¿Verdad? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Usted está caminando en fe. Déjeme decirle hermanos. Toma fe. Para creer. Que Jesucristo viene por nosotros otra vez. Si usted dice. Pues. I don't know about that man. Porque nunca vino. Siempre han dicho. Que Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y nunca. Nunca llegó. Nunca vino. Nunca vino. Vemos las señales. Vemos las. 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 Las tormentas. Vemos. Los huracanes. Vemos. Las guerras. Rumores de guerras. Todo lo que está anunciado en la palabra de Dios. Pero nunca llegó el Señor. So hay que. Mantenernos en fe. Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Y si. Pues vamos a repetir. El Señor viene pronto. Y déjame decirte. Desde. Desde. El día que Jesús fue. Recibido al cielo. Cuando los discípulos se quedaron. Viendo así. Con la boca abierta. Que los ángeles se aparecieron. Y dijeron. ¿Qué están viendo? O maybe. Así es como lo. Porque de tantas. Tradiciones hay. Hoy en día. Es my translation. ¿Qué están viendo? Aleluya. Pero si me explico. Nomás quiero agarrar mi punto. I want to make my point across. Estaban viendo para arriba. Esa luz. Estaban viendo para arriba. ¿Qué están viendo? Ese mismo Jesús. Que de la misma manera. Que lo has visto. Irse. De la misma manera. Va a regresar. Hace dos mil dieciocho años. Que se ha predicado eso. Y usted dice. Oh. Pues desde entonces. Y todavía no viene. Eso quiere decir. Que estamos dos mil dieciocho años. Más cerca. De su venida. Ja ja ja. No se goza hermano. ¿Tendrá fe usted. Para recibir al Señor. En esta tarde. Tendrá fe suficiente. Para decir. Señor. Estoy listo. Yo sé. Que yo sé. Que yo sé. Que mi nombre está escrito. En el libro de la vida. Y si usted no está seguro. Asegúrese hermanos. Pagamos aseguranzas. Para la vida. Ahora. Pague aseguranza. Para la vida eterna. ¿Y cómo hago eso? Reciba a Jesucristo. En su corazón. Viva la vida. Que Él demanda. Y siga adelante. En el nombre de Jesús. Aleluya. El Señor viene pronto hermanos. ¿Tendrá. Suficiente fe. Usted. Para creerlo. Aleluya. En esta noche. Que el Señor. Nos ayude. Que el Señor nos ayude. A mantenernos. Firmes. Para que cuando Él venga. Nos pueda decir. Siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Amén.